hacer lo mejor posible para que ustedes puedan aprender lo que más puedan en este año. ¿Ok? ¿Qué más les puedo decir, mis queridos chicos? Recuerden que en este tiempo vamos nosotros a trabajar en dos materias, ¿Sí? Y las materias son súper, súper, súper importantes. Ya tuvimos el caso de algunos de ustedes que no pudieron alcanzar puntajes mínimos, básicos requeridos para pasar el año, tuvieron que quedarse a supletorios y algunos casos hasta remediar. Así que, por favor, que eso no se repita, trate de hacer lo mejor posible. Recuerde lo que siempre le digo, si no entiende algo, escríbame, llámeme, que no tengo ningún problema en contestarle. ¿Ok? ¿Sí? Primerito, y verá que estoy grabando, queda grabado. Es la primera clase. Y eso, bueno, les repetiré siempre, pero por favor, si usted tiene alguna duda con respecto a las clases, algo no le quedó claro, con todo gusto yo le respondo sus dudas, pero usted tiene que avisarme. Si no me avisa, después vamos a estar en problemas. Después usted va a decirle a su representante, no le entiendo, y su representante va a venir a reclamarme, y yo obviamente le voy a decir lo que siempre le digo, ¿Verdad? Así que chicos, nada, recuerde también que el año anterior tuvimos ya problemas con la situación de copias. Y de igual forma va a ser este año. ¿Ok? Así que por favor, intenten no copiar. Es más, haga sus deberes. Si no vamos a estar en problemas. ¿Ok? Así que chicos, con esto, lo que quiero decir es que este año ya, segundo de bachillerato, vamos a tomar más en serio la materia y vamos a tratar de manejarla de la mejor manera. ¿Ok? Muy bien chicos. Algo más, algo que quieran ustedes decir chicos, acotar, preguntas. ¿Cómo nos vamos a manejar? Igual que el año anterior. ¿Ok? Igualito que el año anterior chicos. Doy clase, mando deberes, usted hace el deber, lo presenta, ¿No es cierto? Si lo presenta, si no lo presenta, tiene uno. Si presenta con copia, tiene uno. Si puede recuperar, claro que puede recuperar, pero con su representante, ya sabe usted. Y creo que nada más. Nosotros tenemos algo, ¿Qué le puedo decir? Grave, hoy día jueves. ¿Qué es lo que sucede los jueves? Los jueves tenemos nosotros ahorita matemáticas, ¿No es cierto? ¿Sí? Y después tenemos física. Y después tenemos física. Así que tenemos tres horas seguidas con usted. Es decir, vamos a tener 120 minutos que nos vamos a estar viendo las caras. No, ¿No es cierto? ¿O sí? No, diga, profe, porque la una hora es de texto. ¿No es cierto? Entonces vamos a dejar una hora de texto, ¿No es cierto? Que va a ser la última hora. Entonces vamos a recibir la, ¿Qué hora es? Vamos a ver. Vamos a recibir, sí, la séptima hora vamos a recibir clases de física y la octava hora, pues les dejaré un trabajo para que ustedes se pongan a hacer. ¿Ok? Ok. Ya. ¿Alguna otra cosa, chicos? Pregunta, duda, sugerencia. Nada. Ok. Les tengo una, una, un, un anuncio. El di, nosotros para el último parcial en matemáticas, vamos a hacer un proyecto de la construcción de un modelo en tercera dimensión. ¿Ok? Como lo más fácil, chicos, de construir en tercera dimensión son cubos, vamos a tratar de manejar un software de diseño en tercera dimensión que es muy fácil de manejar. Yo les voy a enseñar. ¿Ok? Y ahí usted va a poder moldear y, entre comillas, construir su casa. Puede ser la casa en la que usted vive o puede ser una casa que a usted le guste. ¿Ok? Entonces, ese, ese, ese proyecto vamos a hacer al final del año porque vamos a manejar vectores en tercera dimensión. ¿Sí? Vamos a hablar de la tercera dimensión y si es que nos queda tiempo y ustedes quieren ahondar un poco en el tema, hablaríamos acerca de la cuarta dimensión. ¿Ok? Que es algo más matemáticamente sí existe. ¿Ok? Se puede calcular, se puede calcular cómo son las, las, las figuras en una cuarta dimensión, pero no se puede ver. ¿Ok? Pero no se puede ver. Así que, ¿A qué me refiero yo con eso, mis queridos chicos? Que vamos a tratar más ahí de un pensamiento filosófico. Es súper entretenido, es súper interesante para alguien que, que le gusta un poco filosofar en, en, en esta situación de la existencia. y este, es súper chévere. ¿Ok? Así que por ese motivo chicos, vamos a trabajar. ¿Ya? Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? Lisen. Dígame. De lo que usted menciona del, para el proyecto de fin de año, del modelo de tercera dimensión, vamos a ir haciendo con usted al final de cada unidad. Sí, cuando tengamos, sí, sí, yo les voy a ayudar guiándoles. Yo les voy a guiar, les voy a dar los, los lineamientos generales, les voy a explicar cómo funciona el programa. Van a ser programas gratuitos, así que usted no tiene que comprar nada, ni ninguna licencia, ni nada por el estilo. Son programas gratuitos y súper fáciles de usar. ¿Ok? Y sí, yo les voy a guiar. ¿Sí? Pero usted ahí tiene que aplicar también su iniciativa. ¿Ok? Yo les voy a guiar en grandes rasgos cómo funciona, cómo se hace una casa, cómo etcétera, etcétera. Pero usted no va a hacer la misma casa que estoy haciendo yo, por ejemplo. No lo va a hacer. Usted va a hacer una casa de acuerdo a lo que usted quiera hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Listo, chicos. Entonces, con eso, partiendo de eso, pues vamos a comenzar a trabajar en este año lectivo. Ok. ¿Cuáles son sus expectativas, muchachos? Señor Ismael Cárdenas, cuénteme. mis expectativas para este año es repasar como siempre y qué más sería bueno lograr llenarme de información y aplicar esos conocimientos de la manera más adecuada posible para superar lo que haya hecho en los anteriores años y salir con éxitos hacia lo que será el futuro. Chévere, perfecto. Chicos, una cosa importante. Recuerde que usted es el artífice de su éxito o su fracaso. Ok. Así que es importante que usted entienda en qué nivel está. Estamos ya en bachillerato. Estamos, ustedes, están exactamente a dos años, ¿no es cierto? de estar pisando una universidad. Usted dirá, ay, pero profesor, son dos años. Dos años pasan volando. Así que es momento de que usted empiece a prepararse. Es mejor comenzar a prepararse de a poquito que después quererse preparar en un mes lo que no aprendió en cuatro años. Entonces, es importante, chicos, tómenlo con la seriedad que deben tomar. ¿Ok? Listo, chicos. Por lo demás, ya saben, tienen mi número. Les voy a poner mi número aquí en el chat. 0980 509 61 Y ese es mi número personal, chicos. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, lo que sea, estoy yo para servirles. Es el momento en el que ustedes deseen. ¿Ok? Obvio, si usted me llama o me escribe a las 11 de la noche, lo que va a recibir es un insulto. ¿Sí? No, mentira. Pero obviamente no les voy a contestar. Imagínense, me escribe a las 11, profe, no me sale el ejercicio. Hasta temprano. Pero si es que me escribe hasta las 7 de la noche, fresco, yo le respondo nomás, siempre. ¿Ok? ¿Sí? Ya. ¿Algo más, chicos, que desean saber acerca de este nuevo año? Nada. Ok. Creo que ya nos conocemos, creo que ya, esto ya hemos visto. Vamos a hacer una cosa, chicos. Permítame pausar la grabación. Ya, chicos. Entonces, este, sin más que añadir, nos vemos, que Dios les bendiga. Gracias por estar presentes aquí. Nos vemos la próxima clase. Que Dios les bendiga. Chao. Que Dios les bendiga. Es por estar presentes aquí.